Antes de terminar el programa, el Congreso Alto, que están pendientes del programa, gracias por eso, han tuiteado lo siguiente. Respecto a la información difundida en ATV sobre el incremento de asesores en el Congreso, se precisa que dicho personal está destinado a las comisiones ordinarias, especiales e investigadoras aprobadas por el Pleno. Este personal es temporal y su contratación se autoriza a solicitud de cada comisión. La mayor parte de este personal ya venía elaborando en el Congreso bajo otra modalidad. Su contratación es de acuerdo con la estructura salarial aprobada, cumpliendo los requisitos. Ya, y nosotros que hemos dicho, hemos mostrado el acta donde se ponen de acuerdo para tener el módulo de personal de confianza adicional de la organización parlamentaria, lo que han hecho y que ganan entre 7.000 y 9.000 soles y que muchos, 12 por lo menos, están vinculados, son militantes de partidos políticos. ¿Dónde está la mentira? No entiendo. Gracias, cuídense mucho, nos reencontramos mañana. Chao.